Shalom Uraha, Talmidim y Talmidot de la Torah. Este video es un video especial en el cual quiero invitarles a que nos unamos en Tefilah los unos por los otros. En este video quiero unirme con cada uno de mis ajim que están pasando dificultades de salud. Nosotros tenemos que saber que está escrito que del Eterno viene la aflicción, viene la enfermedad, pero del Eterno también viene la cura. Está escrito que si nosotros andamos en sus misbos, ninguna de las enfermedades que Él mandó a Egipto vendrían sobre nosotros. Él nos sanaría. Está escrito también en Isaías 53 que en Yeshua llevó todas nuestras enfermedades y dolencias y por su llaga fuimos curados. Y eso lo sabemos. Pero en el Eterno hay tiempos y hay propósitos. Muchos de nosotros, de los que estamos esforzándonos por estar en los caminos de Teshuva y en los caminos de la Emuná, en Yeshua HaMashiach y en la Torah preciosa y divina del Padre, muchas veces somos visitados por aflicciones de salud, algunas veces por una mala administración de nuestro cuerpo, de nuestra salud, falta de ejercicio, por mala alimentación. Y tenemos que buscar corregir eso. Tenemos que buscar cerrar también esas maldiciones generacionales que vienen de generación, de parte de nuestros ancestros. Pero también hay un momento en el cual de pronto tú dices, ¿qué más decías que haga, Padre? Ahí es donde nosotros tenemos que mantenernos en insistencia y tenemos que clamar y también orar, hacer tefilá los unos por los otros. Quiero levantarme en tefilá y quiero invitarlos a todos ustedes a que nos levantemos en tefilá por cada uno de los que está pasando aflicción de salud. Quiero levantarme en tefilá por Silvia Romero, la esposa de Rafael allí en México, para que el Eterno traiga sanidad en el nombre de Yeshua sobre este ataque de asma que está dando a su sistema respiratorio, a toda bronconeumonía, pulmonía, bronquitis, en el nombre de Yeshua que vaya fuera de ella. Y reclamamos esa sanidad preciosa que el Mashiach en el madero dio para todos aquellos que creen y expían sus pecados a través de su curmán de parte del Padre. Pedimos sanidad también por Abraham. Tengo tres amados Abraham y cada uno de ellos está pasando también una aflicción de salud. Uno de ellos está necesitando que nos unamos en tefilá para una enfermedad de sus huesos, de sus músculos. Y oramos en el nombre de Yeshua para que venga sanidad. Refuáchele más sobre ti en el nombre de Yeshua, Abraham. Otro también está teniendo problemas con el azúcar, con los triglicéridos. Y levantamos una tefilá para que el Eterno traiga sanidad sobre ti. Otro de ellos está teniendo problemas con su ciática. Quiero que nos unamos también porque esto es muy difícil. Y lo mismo, en mi hogar estoy batallando en Emuná. Porque uno de mis hijos, mi hijo pequeño, está teniendo problemas asmáticos. Y confío en el Eterno. Estamos haciendo lo que humanamente podemos. Cuidándolo. Dándole remedios naturales. Y vamos a empezar a ayunar. Y creemos en lo que Yeshua hizo en el madero también. Mi propia vida está siendo afectada. Y necesito que el Eterno me dé salud y fortaleza. Me dé salud y fortaleza. Porque algunas veces también vienen afecciones de espalda. Ustedes saben que cuando vienen afecciones de salud, pues nos acongojamos. Pero confiamos en ti, Yeshua. Y confiamos en que nosotros, como Redil, tú y yo, estamos para servirnos los unos a los otros. Y por eso nosotros declaramos que esa sanidad que tú pagaste allí en el madero, a través de tu sacrificio, es para todos aquellos que obedecen la Torah del Padre y que creen en ti. Por eso, en el nombre de Yeshua Hamashiach, pedimos al Padre Celestial, Abino Malkeino, que tú tengas rajén de nosotros y traigas sanidad sobre nosotros. También mi esposa ha tenido un poco de afección en una pierna, un poquito en su espalda. Y para cada uno de ustedes, para cada uno de ustedes, les invito a que revisemos nuestra vida. Primeramente, a que cuidemos nuestros cuerpos, porque son Mishkan, son templo del Ruach, del Oin, del Ruach Hakodes. A que cuidemos nuestra alimentación, a que dejemos de comer tanta comida chatarra, tanta basura, tantas cosas saturadas, tantas cosas que nos hacen daño. Para que el Eterno pueda actuar sobre nosotros, también que hagamos ejercicio y que entremos en un camino de Teshuva profundo. Pero luego de haber hecho eso, les invito también a que creamos, a que creamos. Por siete años fui afectado de una enfermedad cerebrovascular. Dieciséis veces estuve hospitalizado y recibí sanidad divina. Pero recuerdo que en las mañanas, en las tardes y en las noches, siempre confesaba lo que está escrito de Yeshua, que Él llevó nuestras enfermedades y dolencias y por su llaga fuimos curados. Así que no tenemos que desistir. Tenemos que hacer los medios, cuidarnos, protegernos, evitar la enfermedad. Pero la emuná está sobre todo, porque de Él viene la enfermedad y de Él viene la cura. Abacados, venimos a Ti en el nombre de Yeshua y pedimos por cada uno de los que están afligidos por enfermedad. En tu nombre, Yeshua, yo pido para que el Padre traiga un espíritu de emuná, de fe. De fe verdadera, de emuná shlema, de fe completa sobre cada uno de nosotros y sobre cada uno de los que está pasando una dificultad de salud. Y les invito a cada uno de ustedes a que nos entreguemos en la mano del Eterno y creamos, porque Él no solamente envió a su Hijo para que fuéramos libres de pecado, sino también libres de enfermedad. Y en el nombre de Yeshua, Hamashiach, declaro esa sanidad sobre nosotros y la reclamo para cada uno de nosotros. Bechen, Yeshua, Hamashiach. Amén. Gracias, Abacados. Seguiremos en Tefilá hasta cuando veamos completa sanidad en nuestras vidas. Y a todos ustedes les invito a que nos unamos en Tefilá y cada uno que vea este video para que haga Tefilá por su salud, por la de los seres que conoce y por la de los que he citado en este video. Gracias por vuestro apoyo. Bechen, Yeshua. ¡Gracias por ver el video!